Le tocaría la silla eléctrica, famosa periodista a congresista y esguirellera de las FARC. Vicky Avila la emprendió contra la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, luego de que ella compartiera una columna de opinión en la que señalan a la comunicadora desinformar. Un nuevo agarrón protagonizó la reconocida periodista Victoria Eugenia Vicky Avila, directora de la revista Semana, durante la noche del domingo 22 de septiembre, donde la emprendió contra Sandra Ramírez, excombatiente y senadora del Partido Comunes, colectividad que surgió tras el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2026. En esta ocasión el detonante fue un artículo de opinión de Tatiana Acevedo Guerrero, columnista del periódico El Espectador, que señaló a la comunicadora y a la congresista María Fernanda Cabal de desinformar en Colombia. En dicho escrito, la autora citó una investigación de la Asociación de Periodistas Consejo de Redacción, donde señalaron que la senadora del Partido Centro Democrático conformó una especie de conglomerado de medios de comunicación con los que está desinformando sobre la gestión del presidente de la república, Gustavo Petro, y de esta manera impulsar su candidatura presidencial en 2026. Según Acevedo Guerrero, Vicky estaría haciendo lo mismo valiéndose de Semana y sus medios asociados, también con fines electorales, ya que se viene rumorando que la periodista, cuatro veces ganadora del premio Simón Bolívar, se lanzaría a la contienda electoral por el sonido de Bolívar. Sobre esa columna le accionó la senadora de Congunes, cuyo nombre de nacimiento fue Griselda Lobo Silva, que además fue la última esposa de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez Otiro Pico, el fundador histórico de las distintas FAD. Como María Fernanda Cavalli, Vicky Ávila manipulan la opinión pública al beneficio propio. ¿Quieren saber cómo le mienten al país? Lean este artículo. Trinopla también firma ante el Acuerdo de Paz de 2016. Ante la publicación de Ramírez, la periodista reaccionó duramente y recordó que la congresista había cometido una serie de crímenes que, según ella, quedaron impunes. En cualquier país civilizado, usted tendría cadena perpetua por sus crímenes, al igual que todos los criminales de las FARC. Un grupo terrorista que secuestraba, asesinaba, narcotraficaba y violaba. Nunca hubo piedad, aseveró. Agregó que si eso hubiera ocurrido en Norteamérica, la habrían condenado a pena de muerte, ante la gravedad de las conductas delictivas que perpetró cuando era guerrillera. Si fueran Estados Unidos, a lo mejor le tocaría la silla eléctrica. Aquí se invirtieron los valores y usted se convirtió en senadora. Y eso sí, un monumento al cinismo criminal, añadió.